Hasselbein que se resarció de ese fallo con el 3-1 centro de Aguilera y con el hombro izquierdo marca el tercero Sí, porque él hace el gesto, él no es un buen cabezador Hasselbein, también hay que decirlo Él mete la cabeza pero le pega en el hombro, en realidad mete con el hombro el gol